¿Qué es el costo argentino? Porque detrás de cada uno de esos sobrecostos que afectan a la producción, que afectan al comercio, que afectan en general a la actividad económica y por ende al empleo y a los trabajadores, hay siempre algún interés. Uno lo ve en el sistema tributario, por supuesto en el dependioso gasto público que tiene la Argentina en particular luego de la larga década kirchnerista, pero también lo ve con el costo laboral y lo que hacen allí los sindicatos manejando un régimen sindical absolutamente anacrónico. Y también las obras sociales de paso que mueven millones y millones de pesos y que manejan a piachere los dirigentes sindicales. Los ve también en todo lo que tiene que ver con regulaciones que afectan al comercio, a las importaciones y a las exportaciones. Lo ve también con los llamados costos judiciales, con la industria del juicio, con el sistema de ART, con todo lo que se mueve alrededor de los tribunales en la Argentina, que muchas veces es muy gravoso. Y que el presidente Macri ha detectado que es uno de los factores que más preocupa a los potenciales inversores extranjeros. Pero claro, como decimos, atrás de ese costo argentino, del que se debate desde hace décadas, desde que soy chico escucho hablar del costo argentino y lo que ello conlleva para que el país no logre competitividad adecuada, detrás de ese costo argentino casi podría decir que hay un curro argentino siempre. Siempre hay alguien que es beneficiario de esas regulaciones, de esos privilegios, de ese costo laboral exagerado o costo judicial exagerado, de esa dificultad para exportar o para importar. Siempre hay alguien que se beneficia. Como decía un político argentino, parece que el rol de nuestro Estado es sacarle a muchos un poco para darle mucho a pocos. Al revés de lo que debiera ser, ¿no? Esta idea de que el Estado tendría que ayudar a distribuir la riqueza de una manera equitativa, que todos tengan acceso a los bienes y, por supuesto, en especial a los bienes públicos. Esto en la Argentina ha estado vuelta. Hay muchas versiones, hay muchos rumores de que el gobierno está anunciando una batería de medidas económicas y sociales que apuntan a bajar el costo argentino. Ojalá esto sea cierto, es una enorme asignatura pendiente de la Argentina y, más que eso, una necesidad imperiosa para que el país empiece a progresar realmente.